¡Sacándome humo del pelo! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¿Dónde vas? Por ahí. Pretty woman. No, te lo voy a dar. ¡Dámelo! ¿Qué estás haciendo, gordo? Insayando mi pose flaca. A ver. Lo mejor de todo el día. El niñito alpibil. Ahorita me voy a comer un niñito alpibil. Ya tengo las cebollas, las hojitas. Y miren, aquí lo tengo en engorda para darle unas necesitas. Para el favor de llevarle esto a la señorita Lucía. Dos y... ¡Ay, no le echó galleta a la abuela! Una, dos y... ¡Yeah! ¡Tres! ¡Uy! ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Ay! ¡Opa! 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 ¡No! 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 Hola, aquí vamos para el concierto de YouTube. Aquí estamos con Alex, no, Leo, Laila y Alex. Ahí está, Tiffany. Aquí estamos con Alex, no, Leo, Laila y Alex. Hola, buenas tardes. Pues ya estamos yendo a la estación de bomberos número 6, que está en esquina de Viaducto Tlalpan y Arenal. Ahí los vemos. Me dicen que les hacen falta muchos víveres, que todo lo demás sí hay un poco, pero... Dice Diego que vayan. ¡Diles, Diego! ¡Diles! ¡Diles! Mira, ahí es la estación de bomberos y trae su cochecito de bomberos y todo. ¡Diles, mi amor! Vamos a la estación número 6, que está en Arenal, esquina Tlalpan. Está sobre Arenal, para que no se confundan, sobre Arenal, esquina Viaducto Tlalpan. Se necesitan víveres en general. Y los esperamos hoy, mañana, pasado y sigue. ¿Cómo lo ven en el segundo piso, en bicicleta? Estos muchachos. Y este en moto. Pero luego les pasa algo y allá andan. Y sin casco estos muchachos. Segundo piso, moto y sin casco. ¡Diles!